Hace muchos años, cuando empezó a formarse el universo y todo era oscuridad, había un par de hermanos. Humantajú se llamaba el hombre y Gedeiko la mujer. Los dos se querían demasiado, tanto que les tenían prohibido estar juntos. Resolvieron unirse sin que sus padres lo supieran. Hola, quisieras venir un momento conmigo, pero ¿qué va a suceder con nuestros padres? ¿Y si nos ven? Tranquila, veámonos a escondidas sin que ellos se den cuenta, así podremos estar más tiempo juntos. Pero Karagabi, Dios que todo lo creó y todo lo ve, se dio cuenta, así que resolvió castigarlos. ¿En qué están pensando? Gedeiko, ¿te convertiré en la luna? Y a ti, Humantajú, te convertiré en el sol, así podré evitar esta clase de uniones. Karagabi, Dios que Dios, a las diferentes familias, para que así distinguieran Gedeiko. Gedeiko sigue amando extraordinariamente a Humantajú. Te amo tanto que quiero estar siempre contigo. Humantajú no quiere a Gedeiko porque ella pasa por todos los ciclos de la mujer. Lo siento, Gedeiko, pero ya no es lo mismo. Cuando Karagabi los convirtió en sol y luna, respectivamente, citó a cada uno determinado lugar para que desde allí alumbraran la tierra. Pero ellos le hicieron reclamos. Estoy muy cerca y mis rayos son muy fuertes. Debo estar más lejos. Estoy muy cerca y siento mucho frío. Debo estar muy lejos. Y Karagabi accedió a las peticiones de las que tanto se quejaban, pero les dejó con un solo ojo. Antes tenían dos y esta era la causa para que ambos iluminaran más. En algunas ocasiones, Humantajú quiere pasar por los caminos de Gedeiko y entonces lo encuentra todo manchado con su sangre. La luna tiene que proceder a lavarlo todo y allí es de donde proviene la lluvia. Hola, ¿cómo estás? La luna tiene que proceder a lavarlo todo y allí es de donde proviene la lluvia.